Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el próximo evento el próximo evento va a empezar el día domingo a las 10 de la mañana no los han movido, ya os había comentado que nos iban a mover desgraciadamente el primer evento no es el donde nos van a regalar a Gorou ese va a ser el segundo evento, probablemente la mitad de la semana que viene próximo más o menos jueves, algo así bien, ¿qué vamos a ver en este nuevo evento? primero que nada, ya saben como siempre, vamos a tener que ser nivel 15-25 dependiendo la... ¿cómo se llama? dependiendo del evento esto ya lo podrán ver dentro del juego, viene la información y también los recursos que nos van a dar pues básicamente son protogemas, diamantes para mejorar, diamantes o minerales para mejorar armas algunas mejoras para libros, etcétera digo para libros, mejoras para armas mejoras para crecer los personajes como libros de mejora y obviamente algo demora realmente lo más importante aquí, como siempre les digo son las protogemas, lo demás lo pueden conseguir dale, no es necesario sacarlo todo más que nada las protogemas porque son las únicas que no vuelven como tal, haciendo misiones y cosas bien, ¿cómo funciona este evento? porque nada, vamos a hablar un poquito de cómo funciona el evento el evento primero que nada vamos a escoger dos equipos los cuales vamos a enfrentar como una especie de mini abismo la cual vamos a derrotar enemigos bien, para poder derrotarlos perdón, que ya son las 4 de la mañana casi para poder derrotarlos tenemos que escoger por así decirlo diferentes combinaciones de piedras iridicentes ¿cuáles son esas piedras iridicentes? bueno, las vamos a ver en este momento que son esto de aquí, ¿vale? esto de aquí, cómo funciona ya este evento lo hemos visto anteriormente así que muchos de los que ya lo hemos jugado recordaremos cómo funciona pero es simple y sencillo, ¿vale? estas piedras azules van conectadas a las piedras amarillas las piedras amarillas determinan el potencial que usted va a tener en esa habilidad por ejemplo, en esta primera tenemos potenciado aquí una de color azul con una de daño que sería esta primera si bien está en inglés básicamente nos dice que aquí nos va a incrementar el daño de ataques normales cargados y ataques en caída si nosotros pusiéramos conectáramos dos piedras a la primera pues esto subiría al 55% como aparece aquí en pantalla si por el contrario usamos la de hasta abajo que sería la de maestría elemental si conectamos 3 a ella pues tendremos 245 algo que tampoco es mal despreciable recomiendo que usen solamente la combinación de dos y una tercera extra puesto que las tres combinaciones si que dan un aumento pero tampoco es que sea significativo ¿vale? así que tenéis mucho cuidado en esa parte probablemente si no mal recuerdo nos prestarán algunos personajes uno o dos que podamos usar uno por cada equipo así que si tenéis para probar algún otro personaje que queráis este tipo de evento es precisamente para eso no tanto porque usted saque todo lo que tenga que sacar obviamente que si lo puede sacar con su cuenta es mejor sino por lo menos para que usted pruebe personajes que a lo mejor quisiera usted usar el día de mañana además de obviamente sacar las productos de más puede jugar con varias combinaciones que usted tenga más el personaje que usted quiere y con lo cual sacarle provecho si vale la pena o no ese personaje para futuros vanes que vengan y obviamente usted pueda sacar al personaje como pueden ver juntan los dos y da al 180 que es lo que yo comenté y sucesivamente como es el evento de pelea también algo que se me estaba olvidando la última parte de explicación esta barrita que está aquí arriba que bueno la quitaron esto es de aquí la quitaron esa barrita de arriba amarilla vale esa barrita de amarilla tenéis cuidado que ustedes van a escoger como ya dije los puntos azules conectarlos con los amarillos no es que siempre iniciando les van a dar ese bono no tienen que matar una cantidad cierta de enemigos para que suba a nivel 1 cuando suba a nivel 1 tendrán el primer bono que hayan escogido siguiente si escogieron como segundo bono el mismo bono es decir por ejemplo 50% más de daño en ataque de caída y el siguiente bono era de 75 tienen que llevarlo a nivel 2 para que efectivamente tenga ese 75 en vez del 50 básico y obviamente llevarlo al máximo pues nos dará las 3 bonificaciones en el caso de la primera pues obviamente con este 50 nos dará del 50 pero la convertirá en 75 porque dos de la misma y obviamente si escogimos una ametría pues también nos dará en el nivel 3 la ametría si usted no completa matar suficiente monstruos para mantener activo esa barra pues no va a tener la bonificación de daño con lo cual pues bueno no va a poder matar más rápido no va a tener más puntuación y por lógica no va a tener la mayor puntuación para sacar todos los beneficios de este evento así que nada chicos yo soy Vir me despido espero haya servido esta información y nos vemos en la próxima bye recuerden que el próximo mes que viene es el de mayo el día 15 vamos a tener otro sorteo de bendiciones lunares que probablemente esta vez lo vamos a convertir en un pase de batalla y una bendición lunar vale vamos a ir subiendo de nivel siempre y cuando la gente más se suscriba es muy triste ver que bueno hasta aquí ya terminó el video si lo quieren cortar lo quieren cortar no pasa nada los que se quieran quedar y escuchar este video pues bueno lo que resta es muy triste ver que nadie se suscriba al canal y les estoy ofreciendo bendiciones y cosas pero bueno allá a quienes se lo quieran perder yo voy entregando lo que puedo y muchas gracias sobre todo a los que si están participando y si se están suscribiendo sobre todo que son personas y que den personas que realmente sé que lo van a usar así que nada chicos nos vemos en el próximo video pasenla bonito echen muchas ganas fuerte beso abrazo bye